Hola, aventureros de Curioseándolo. Hoy nos sumergimos en un viaje alucinante hacia las profundidades más oscuras y misteriosas del océano. ¿Te imaginas qué criaturas terroríficas pueden estar acechando en el abismo, en un mundo donde la luz del sol nunca llega? Desde el mítico calamar gigante, hasta los depredadores bioluminiscentes que cazan en la oscuridad total. Prepárate para conocer las 7 criaturas marinas más escalofriantes que parecen salidas de una pesadilla. Acompáñame en esta aventura submarina que te pondrá los pelos de punta. ¿Sabes que conocemos más el espacio que nuestros océanos? El 70% de ellos está por descubrir. En sus profundidades marinas, oscuras y casi inexploradas, habitan monstruos y criaturas desconocidas. Estas aguas abisales esconden formas de vida que parecen sacadas de pesadillas. ¿Te atreves a conocerlas? Acompáñanos mientras exploramos estas criaturas que desafían todas nuestras creencias. ¡Vamos allá! Te presento estas 7 espeluznantes criaturas de los fondos marinos, unos fenómenos totalmente aterradores. El misterio del calamar gigante. Uno de los primeros protagonistas en la lista de criaturas terroríficas de las profundidades es el calamar gigante o también llamado Architeutis dux. Un animal que ha inspirado leyendas como la del Kraken, una criatura monstruosa que podía hundir barcos enteros. Estos cefalópodos pueden llegar a medir más de 12 metros de largo, lo que los convierte en uno de los invertebrados más grandes del mundo. Durante siglos, los calamares gigantes fueron considerados un mito, una especie de fantasía de marineros, hasta que, en 2004, los científicos lograron captar por primera vez imágenes de un calamar gigante en su hábitat natural. A pesar de los avances en la exploración marina, aún se sabe poco sobre estos gigantes del océano, que habitan a profundidades de entre 200 y 1.000 metros. Su apariencia, con ojos del tamaño de un plato y tentáculos armados con ventosas dentadas, los hace parecer salidos de una película de terror submarina. El pez rape, o lofiformes, es quizás uno de los depredadores más siniestros de las profundidades avisares. Su aspecto es el de una criatura sacada de una pesadilla. Una gran boca llena de afilados dientes y un apéndice luminoso, que huesa como señuelo para atraer a sus presas en la oscuridad total. Este depredador vive en las profundidades del océano, a más de 2.000 metros bajo la superficie, donde la luz solar nunca llega. La estrategia de caza del pez rape es tan eficiente como espeluznante. Se queda quieto en la oscuridad, moviendo el apéndice luminoso frente a su boca, hasta que una presa incauta se acerca demasiado. Momento en el cual el pez rape la engulle en un solo movimiento. Este método de caza, sumado a su apariencia aterradora, ha hecho que el pez rape sea uno de los monstruos marinos más temidos por los que se aventuran en las profundidades. Tiburón duende, el fósil viviente. Entre las criaturas más misteriosas y aterradoras de las profundidades, se encuentra el tiburón duende, o Mitsukurina oustoni, conocido por su extraña apariencia y por ser un fósil viviente, ya que ha existido en la Tierra durante más de 125 millones de años. Este tiburón habita a profundidades de entre 300 y 1.300 metros, y rara vez se deja ver en la superficie. El tiburón duende es fácilmente reconocible por su hocico alargado y aplanado, su cuerpo translúcido y, lo más aterrador de todo, su mandíbula retráctil, que puede extenderse hacia adelante para capturar a sus presas. Este mecanismo hace que su forma de caza sea extremadamente eficiente y le da un aspecto verdaderamente monstruoso, como si fuera una criatura alienígena adaptada a las profundidades marinas. Serpiente marina gigante. ¿Mito o realidad? A lo largo de la historia, los relatos de marineros que afirmaban haber visto serpientes marinas gigantes han sido abundantes. Aunque muchas de estas historias fueron descartadas como exageraciones o fruto de la imaginación, la ciencia ha revelado que existen criaturas que podrían haber dado lugar a estos mitos, como el pez remo. El pez remo es el pez óseo más largo conocido, alcanzando hasta 11 metros de longitud. Su cuerpo delgado y ondulante, sumado a su movimiento serpenteante, hace que se asemeje a una gigantesca serpiente marina. Aunque es inofensivo para los humanos, su tamaño y aspecto pueden ser intimidantes. Este pez vive en aguas profundas y raras. Pez es visto cerca de la superficie, lo que lo convierte en una criatura esquiva y misteriosa, ideal para alimentar leyendas. Los depredadores invisibles, criaturas bioluminiscentes. A medida que descendemos a mayores profundidades, donde la luz del sol no puede penetrar, nos encontramos con criaturas que han desarrollado un truco increíble para sobrevivir en la oscuridad, la bioluminiscencia. Este fenómeno, que permite a los organismos generar luz, se utiliza tanto para cazar como para defenderse. Algunas de las criaturas más aterradoras de las profundidades hacen uso de esta habilidad para volverse invisibles o para atraer a sus presas. El pez dragón es un ejemplo de un depredador bioluminiscente que habita en las zonas abisales. Este pez posee un cuerpo alargado y una boca repleta de dientes afilados. Lo que lo hace especialmente siniestro es su capacidad para producir luz roja y verde, lo que le permite ver a sus presas sin ser detectado. Esta adaptación es especialmente útil en un entorno donde la oscuridad es total, permitiéndole cazar en la penumbra sin llamar la atención. Otro ejemplo terrorífico es el calamar vampiro o vampiroteutis infernalis, que utiliza su bioluminiscencia no solo para iluminarse, sino también para confundir a los depredadores. Cuando se siente amenazado, el calamar vampiro libera una nube de mucosidad bioluminiscente, desorientando a su atacante y permitiéndole escapar. El megalodón, extinto o escondido en las profundidades. Uno de los depredadores marinos más terroríficos que jamás existió fue el megalodón, un tiburón gigante que dominó los océanos hace millones de años. Este monstruo prehistórico, que podía alcanzar los 18 metros de largo, fue el tiburón más grande que ha existido, con una mordida lo suficientemente fuerte como para destrozar barcos pequeños. Aunque se considera que el megalodón se extinguió hace unos 3,6 millones de años, algunos teóricos especulan que podría seguir viviendo en las profundidades del océano. Si bien no hay pruebas científicas que respalden esta teoría, la idea de que una criatura tan gigantesca pueda estar acechando en las profundidades sigue siendo una fuente de terror e inspiración para numerosas películas y leyendas. Gusanos zombie, devoradores de huesos. En el fondo de los océanos, a miles de metros de profundidad, se encuentran los gusanos zombie, unas criaturas que parecen sacadas de una pesadilla. Estos gusanos, cuyo nombre significa devoradores de huesos, se alimentan de los esqueletos de grandes animales marinos que han caído al fondo del océano, como las ballenas. Los gusanos zombie carecen de boca o estómago. En su lugar, utilizan bacterias simbióticas para descomponer los huesos de los que se alimentan. Su forma de vida única, combinada con su hábitat en las profundidades, ha hecho que sean considerados como una de las criaturas más extrañas y terroríficas del océano. Los abismos inexplorados, el reino de lo desconocido, el océano cubre más del 70% de la superficie de la Tierra, pero se estima que hemos explorado menos del 5% de sus profundidades. Esto significa que las criaturas mencionadas aquí representan sólo una pequeña fracción de lo que podría estar acechando en las zonas abisales. Los científicos descubren continuamente nuevas especies, muchas de las cuales presentan características extremas para sobrevivir en ambientes donde la presión es aplastante y la luz es inexistente. Estas criaturas están perfectamente adaptadas a un entorno hostil que parece más alienígena que terrestre. Desde extraños crustáceos hasta peces que producen su propia luz, los océanos profundos albergan formas de vida que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan cuán poco sabemos sobre nuestro propio planeta. Ya ves cómo las profundidades del océano son un reino lleno de misterio y terror, habitado por criaturas que parecen sacadas de nuestras peores pesadillas. Aunque hemos hecho avances significativos en la exploración de los océanos, la vasta mayoría de las aguas profundas sigue siendo un territorio desconocido. Cada expedición a las profundidades trae consigo nuevos descubrimientos y, a menudo, nuevos horrores. Mientras sigamos explorando estos vastos y oscuros territorios, podemos estar seguros de que continuaremos encontrando criaturas que desafían nuestra imaginación y nos recuerdan la vastedad de lo desconocido. Las profundidades marinas seguirán siendo un lugar donde los mitos y la realidad se entrelazan. Y ahí lo tienen aventureros, las criaturas más terroríficas de las profundidades del océano, un lugar lleno de misterios que apenas hemos comenzado a explorar. ¿Quién sabe qué más puede estar escondido ahí abajo? Deja en los comentarios cuál de estas criaturas te ha impresionado más o si conoces alguna otra que debería estar en nuestra lista. Si te ha fascinado este recorrido por el abismo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante y aterrador. Nos vemos en la próxima hazaña de Curioseándolo. ¡Hasta la próxima!